La zafra azucarera 2021-2022 está tocando las puertas y la empresa agroindustrial azucarera Dos Ríos se alista realizando su primera prueba de zafra. Se prevé comenzar la contienda oficialmente el próximo 15 de diciembre. Mientras tanto, aquí en la industria siguen las labores de mantenimiento seguidas bien de cerca por las autoridades gubernamentales y políticas del territorio. Como ven, estamos moliendo caña, que era una de las cosas, probando las calderas. Tenemos de las dos a hoy, hoy estamos probando una caldera y de los turbos que iban a la prueba hay uno que nos salió con una variante ahí, que tenemos que resolverla y ya uno listo para zafra generando corriente. Son de las cosas. Ahí tenemos las demás pruebas por las distintas áreas y estamos probando vacío y a decir sucesivamente en todas las áreas todo lo que tenemos que hacer. Los resultados de esta primera prueba son halagüeños y se espera que el Dos Ríos rebase las anteriores zafras en las que no se comportó según lo esperado. Para todos los palmeros y en especial para los trabajadores del central, escuchar este sonido trae sin dudas alegrías y esperanzas. Julia Brooks, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!